Mi gente linda, vamos a ver este video que dice, ecuatoriano afirma que Perú ha plagiado platos tradicionales de su país. Según el chico, uno de los platos que ha plagiado el país de Perú es la causa. Antes de ver lo que el chico dice, vamos a ver este pequeño videíto, así que ya tú chave, al final del video doy mi pequeña opinión. La causa limeña es de Perú o Ecuador. En este video, vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha polémica en las redes sociales, el origen de la causa limeña. Recientemente, un joven ecuatoriano publicó un video en TikTok afirmando que la causa limeña es un plato de origen ecuatoriano que fue plagiado por Perú. Esta afirmación generó una gran reacción en las redes sociales, con cibernautas peruanos y ecuatorianos defendiendo sus respectivos países. En este video, vamos a analizar los argumentos de ambos lados para ver cuál tiene más peso. Argumentos ecuatorianos. Los ecuatorianos sostienen que la causa limeña es un plato de origen ecuatoriano que se remonta a la época colonial. Según este argumento, los españoles introdujeron el camote y el ají amarillo a Ecuador. Y los ecuatorianos combinaron estos ingredientes con otros productos locales, como la papa, el limón y el aceite vegetal, para crear la causa limeña. Además, los ecuatorianos señalan que la palabra causa tiene un origen quechua y que este plato se conoce como causa ecuatoriana en Ecuador. Argumentos peruanos. Los peruanos sostienen que la causa limeña es un plato de origen peruano que se remonta al siglo XIX. Según este argumento, la causa limeña se originó en Lima, la capital de Perú, y se convirtió en un plato popular durante el siglo XIX. Además, los peruanos señalan que la causa limeña es un plato muy versátil y que se puede preparar con diferentes ingredientes, como atún, pollo, camarones o verduras. Conclusión. Después de analizar los argumentos de ambos lados, creo que los argumentos peruanos tienen más peso. La causa limeña es un plato que se conoce y se consume en Perú desde el siglo XIX y tiene una historia y una tradición que lo respaldan. Sin embargo, es importante señalar que la gastronomía es una expresión cultural y que los platos pueden compartirse y evolucionar a lo largo del tiempo. Es posible que la causa limeña tenga orígenes ecuatorianos, pero también es posible que haya evolucionado en Perú hasta convertirse en el plato que conocemos hoy en día. Despedida. Espero que este video haya sido de su interés. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. En el Perú se han plagiado tantos platos tradicionales del Ecuador y los han incorporado como si fueran platos peruanos. Hay que hablar del rollo de atún, que es un plato 100% auténtico ecuatoriano desde la época de la colonia y que fue plagiado en el Perú a partir de la década de los noventas, cambiándole el nombre por causa. O también como la causa limeña, un plato de origen ecuatoriano. Bueno, señores, yo lo que pienso es que el chico está buscando sonido, como dicen en República Dominicana. Esto es para él hacerse viral y creo que lo logró porque aquí estamos hablando de él. Por lo que yo he averiguado, hay muchísimos argumentos que dicen que la causa limeña es de Perú. Así que no hay que buscarle la quinta pata al gato. La causa es de Perú y te lo dijo Cheneco. Ya tú, chao.